y tienen que ver con Yucatán y resulta que el dengue sigue a la alza. Ya son 1,669 casos positivos en lo que va de este año y lamentablemente ya perdieron la vida dos personas. Esto ubica a Yucatán en el tercer lugar a nivel nacional y de hecho la última semana se han contabilizado por lo menos 277 personas enfermas de dengue. Así que bueno, pues las cosas no están nada fácil. Eber Escalante tiene todos los detalles. El dengue sigue a la alza en Yucatán con 1,669 casos positivos confirmados en lo que va del año, posicionándose en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a la tasa de incidencia. Además, dicha enfermedad que es transmitida por el mosco Aedes aegypti ha cobrado la vida de dos personas. De acuerdo con el panorama epidemiológico del dengue de la Secretaría de Salud Federal, con corte el 14 de agosto, en Yucatán se han detectado 770 casos de dengue no grave y otros 855 de dengue con signos de alarma. Además, se han contabilizado 44 pacientes diagnosticados con dengue grave, también conocido como hemorrágico. De hecho, en tan solo en la última semana contabilizada, 777 personas en Yucatán enfermaron de dengue. La entidad prevalece en segundo lugar nacional con la mayor tasa de incidencia, que es de 71.56 por cada 100.000 habitantes, solo después de Quintana Roo, que reporta 107.09. Cabe mencionar que la Secretaría de Salud Federal ha reforzado acciones de fumigación y abatización en fraccionamientos y colonias de Mérida y de municipios del interior del estado para tratar de frenar la proliferación del mosquito vector. De acuerdo con especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi, el desplazamiento de las personas juega también un papel fundamental en la transmisión de la enfermedad, pues aunque la capacidad de traslado del mosquito aedes aegypti es menor a los 200 metros, se puede contagiar si pica a una persona infectada con el virus del dengue y vuelve a picar a otra. Según la Secretaría de Salud, de enero a la fecha, se ha reportado en todo México 9.397 casos de dengue y 13 personas perdieron la vida por este padecimiento. Esta es la información que tenemos desde Yucatán. Mire, eso es en Yucatán, pero hay más estados que tienen dengue y son Quintana Roo que tiene por lo menos 1.966 casos, Veracruz con 1.738, Yucatán con 1.699, como ya escuchábamos, Puebla con 820 y Morelos tiene 730 casos. Así, las cosas con el dengue le estaremos dando seguimiento porque la verdad es que no puede ser que siga esto a la alza y sobre todo cuáles son las acciones que se están llevando desde cada uno de estos estados para poder contener esto que está pasando. Vámonos a más temas. Y mire, resulta que, bueno, antes de cambiar le digo que uno de los síntomas justamente del dengue está, ponga mucha atención, fiebre, náuseas, vómito, insomnio, comezón, falta de apetito, dolor abdominal y también dolor de huesos. Estos son los síntomas del dengue. Así que, bueno, pues, ojo con lo que vea en casa, sobre todo en estos estados, para que, bueno, pues, tome todas las precauciones. Gracias.